Hola margariteños, ¿cómo están? Bien, bien, bien. ¿Cómo está la pesca hoy? Bien, 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 todo pescado. Hola margariteños, ¿cómo está? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha estado la pesca? Vamos a pescar, hermano. Hola margariteños, ¿cómo está? Vamos a pescar, hermano. Vamos a pescar, hermano. Vamos a pescar, hermano. no 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 cada quien quiere, quiero a su ruero apoyando a mi mamá, te lo veo te puedo dar un tetero con miñito, toma toma un tetero vamos a ver como está la barra por aquí apoyando tradición del pueblo que se mantiene una bulla margarita, una bulla, una bulla, una bulla les recuerdo que el carnaval es hoy y mañana lunes y martes no, para que estén bien claros vamos a vender saludo mi amor, mañana yo vuelvo a pasar mi amor, mañana yo vuelvo a pasar mi amor, mañana yo vuelvo a pasar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.